Yo quiero empezar mi intervención por preguntarle a la Secretaria General si a la Asamblea le hicieron llegar la programación de la Semana por la Paz para poder seguir interviniendo. Con el permiso de la Presidenta le doy respuesta a la doctora Mercedes. ¿No llegó el cronograma o la programación para atender los asuntos de la Semana por la Paz programada para esta semana por el Gobierno Departamental? Gracias, señora Secretaria. Bueno, yo lamento muchísimo que a la Asamblea Departamental la Oficina de Paz del Departamento de Arauca no tenga la delicadeza, la fina delicadeza de mandar la programación para que se cuelgue en la página de la Asamblea Departamental y toda la comunidad pueda asistir a eventos tan importantes como este. Por eso es que la paz no funciona, porque creemos que la paz es de unos pocos y la paz es de toda la gente que hoy vivimos en el departamento y que vemos cada día con desesperanza la situación, la pérdida de vidas de los jóvenes cuando vemos hasta dónde se ha deshumanizado el conflicto y mi solidaridad con la fuerza pública. Entonces uno se pregunta y le pido a la gobernadora encargada que lleve ese mensaje esperemos que acabe de hablar para pues intervenir gobernadora para que nos haga el favor y usted lleve el mensaje de que hay una pésima comunicación en quien maneja los asuntos en el departamento de Arauca. No es posible que a la Asamblea Departamental no le llegue, oiga, el cronograma de la semana por la paz. Y así son muchísimas la falta de comunicación. Yo no sé si es que no tienen oficinas de prensa, no sé si cada secretaría, voy a tomarme la molestia de preguntar cada secretaría y cada ente centralizado si tiene algún medio de comunicación o es que no tenemos, aquí hay bastantes medios que muy seguramente si ustedes le hacen llegar la comunicación a ellos la ayudamos a promocionar y a divulgar en todas las redes sociales. Eso es importante, yo creo que lo que pasa hoy en Arauca tiene que importarnos a todos. Entonces desde acá decirle que vamos a seguir rechazando los actos de violencia que pasen en nuestro departamento y también espero, Presidenta, que usted se comunique también con el Secretario de Gobierno para que usted como Presidenta de la Asamblea asista a este Consejo de Seguridad si viene el Ministro, oiga, porque es que quienes estamos acá, los 11 diputados, somos los que conocemos qué le duele a cada uno de los municipios y a la gente del departamento de Arauca. Entonces, de verdad me entristece esa falta de comunicación porque así es muy difícil lograr hacer equipo. El gobernador puede tener la mejor intención, pero si está rodeado de personas no comprometidas, pues muy difícilmente quien queda mal es la administración departamental. ¡Gracias!